Maximiliano De Vita, de Radio Ciudad Venado, te pregunta, ¿cuáles fueron los errores puntuales a considerar para que Estudiantes llegara al empate? Bueno, específicamente en el gol creo que hay una falla de cobertura sobre el lado opuesto de donde venía la jugada, que debimos haber cerrado esa opción de pase sobre el segundo palo y fue la que terminó provocando el empate.